¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal Opiniones con Corea Ya terminó la jornada número 16, estamos apenas a dos jornadas para definir quiénes son los equipos que van a disputar el campeonato de la Liga Nacional Pero en esta ocasión no vamos a hablar de los equipos, vamos a hablar de los hombres que se encargan de hacer los goles, de hacer gritar al público Sí, vamos a hablar de los goleadores de la Liga Nacional Y pues este torneo, una verdadera sorpresa lo que está ocurriendo con el Vida Y el Vida es un equipo que realmente está luchando, el Vida está haciendo todo por llevarse ese campeonato Pero vamos a ver si la falta de experiencia, pese a que lleva muchos años en Liga Nacional Realmente no recuerdo una final a la que haya llegado el Vida en los últimos años Y pues los equipos grandes ya tienen mucha experiencia ahí Y eso les podría costar caro a los cocoteros, pero eso lo vamos a comentar en otro vídeo Hablemos de los hombres que se encargan de meter los goles Bueno, vamos a mostrarles un top 5 de los jugadores que más han anotado en esta Liga Nacional Y empezamos con un jugador del Vida, una revelación de este torneo Realmente se destapó el gol y sus números pues lo están avalando Y es que hablamos de Ángel Tejeda, Ángel Tejeda es un delantero del Vida Que en este torneo realmente le está poniendo muchas ganas Realmente está entregando todo en la cancha, por eso lleva 11 goles Pero otro que está dejando todo en la cancha es un jugador de la UPN Sí, estamos hablando de Marlon El Machuca Ramírez Este jugador creo que le está dando mucho, mucho gol a la UPN Una UPN que siempre ha tenido un juego muy ordenado Que ha tenido delanteros de nivel Hay gente que a la UPN le llama como la reserva del Olimpia Pero este jugador no viene del Olimpia Viene, si no me equivoco, el último equipo en el que estuvo Fue el Maratón, donde tuvo un buen suceso Pero lo que está haciendo con Lobos es realmente impresionante Porque está empatando en la tabla de goleo con Ángel Tejeda Con 11 goles, señores 11 goles de Marlon El Machuca Ramírez Estamos a dos jornadas de terminar las vueltas regulares Y vamos a ver quién es el jugador que se lleva el premio de goleador de la jornada Pero otro jugador que para mí no es nada extraño verlo en esta lista Y hay personas que dicen que no, que ya está viejo Que ya no va a echar goles Bueno, yo lo podría considerar Y créanme que lo considero como jugador para selección Porque el hombre tiene gol ¿Y de quién estamos hablando? Pues de Jerry, el avestruz Benson 11 goles también O sea, lo de Benson no es de hoy No es que este torneo destapó Sino que si ustedes recuerdan Cuando Benson empezó con el Vida El Vida de la Ceiba Pues Benson estuvo en diarios internacionales Si no me equivoco Por el gran número de goles que estaba haciendo Incluso hay quienes decían que competía con los jugadores de Europa Por el número de goles que estaba haciendo Si no me equivoco, creo que fueron 23 Si me equivoco, corrijanme Pero lo de Benson no es algo de este torneo Benson, todas las ligas que ha jugado Tanto con Motagua, con Vida Ahora con el Olimpia Jerry Benson siempre ha estado peleando la tabla de goleo Porque es un jugador que realmente No le tiene miedo al portero Y una vez que está frente a él Pues lo que mejor sabe hacer es definir Y por eso empata Hay un triple empate en la Liga Nacional Con los goleadores Con Jerry Benson, Ángel Tejeda Y Marlon el Machuca Ramírez Así que vamos a ver qué sucede En estas dos últimas jornadas Y luego pues vamos a mencionar A un delantero del Real España Que también está haciendo un gran trabajo Que es Ramiro Roca Ramiro Roca es un jugador sudamericano Si no me equivoco Que cuando llegó Pues hay gente que realmente le tiraba flores Y otros jugadores Aficionados nacionales Decían que el Real España pagaba mucho Por jugadores extranjeros Teniendo talento local Pero Ramiro Roca está demostrando De que a él lo llamaron No solo por ser sudamericano Sino porque tiene gol Y está ubicado en la cuarta posición Con nueve goles A dos goles de Pues del A dos goles de empatar A Marlon A Marlon A Marlon en Machuca Ramírez A Ángel Tejeda Y a Jerry Benson Y por último En quinta posición Pues Un jugador que realmente Es desequilibrante Corre Le pega Tiene dribbling Muy buen jugador Y si Estamos hablando de Kevin López Kevin el Choloma López El jugador de Motagua Pero ese sí Ya viene muy rezagado Realmente Miro Muy difícil Que Kevin López Se pueda meter A la pelea Por este Llevarse el máximo goleador Porque realmente Está muy lejos Con siete goles A cuatro puntos Del primer lugar Y pues Vamos a ver Qué es lo que sucede En estas dos jornadas restantes Recordemos que el Motagua Tiene un partido menos Así que eso Podría jugar a favor De Kevin el Choloma López Pero realmente Es muy difícil Que aspire A llegar al primer lugar Bueno amigos Estos son los goleadores De la Liga Nacional Este es un top 5 Y pues Vamos a ver Qué es lo que sucede En lo que queda De la Liga Dos jornadas Para algunos equipos Tres para otros Que tienen un partido pendiente Pero Para mí Que Ángel Tejeda Podría llevarse Este botín De goleo Sin embargo Jerry Benson Amenaza con Volver a Agarrar Uno de estos premios Para su repisa Que Yo creo que ya tiene mucho Vamos a ver Qué es lo que ocurre Amigos Esto es todo por este video Como siempre Les invito a que se suscriban A que dejen su like A que me dejen su comentario Y que se vayan a dar una vuelta Por mi canal Donde tengo mucho contenido De valor Para que ustedes Se informen Se entretengan Y estén al día Con lo que ocurre En la Liga Nacional Y con los jugadores Hondureños En el extranjero Los miro en una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!